Hola, ¿cómo están? Mis apreciados promovidentes, ¿cómo me les va? Bueno, les cuento que a mi modo de ver es la opinión de Iván Ballestero, el gobierno está contra la pared, el gobierno le han robado la iniciativa y ellos solo reaccionan ante una decisión de Juan Guaidó, ¿por qué? Si Juan Guaidó dice que hay una marcha, ellos sacan otra marcha y no les va nadie, ya la tienen todas en contra, están actuando por reacción, pero no por iniciativa. Si Guaidó dice que hay una concentración, ellos también sacan. Lo último, un concierto que de afuera dicen que lo van a organizar a favor de la oposición y en Cúcuta, bueno, ellos también van a sacar un concierto. Esto va a estar interesante porque parece que están midiendo poder, pero de una manera donde se nota la debilidad del gobierno, porque cada día está más solo, cada día tiene menos gente. Y entonces, cuando uno ve esto, yo saco en conclusión que Juan Guaidó les robó la iniciativa y es el que decide lo que se hace y lo que se va a hacer. Si bien es un presidente encargado que no tiene el poder, porque el poder lo siguen teniendo las pandillas y las pandillas dicen que gobiernan, pero lo que han hecho es un desastre con el país y lo que han hecho es saquear el país. O sea, que ellos tampoco son gobierno, pero sí saquean el país. Entonces, fíjense una cosa, cuando uno ve estas situaciones, yo digo que el gobierno no solo es que está débil, está solo y sin poder de decisión, ¿qué va a hacer? Le robaron la iniciativa y eso es muy grave. O sea, Juan Guaidó le está aplicando lo que los militares llamamos el factor sorpresa en el ataque para sorprender y desarticular al enemigo. Así lo tiene Juan Guaidó a ellos, los ha desarticulado. Ellos dicen que ellos no van a negociar y que a todo juegan a ver cuánto tiempo aguanta Guaidó, pero yo creo que lo que están jugando es a mostrar sus debilidades. Esto lo digo porque el día 23 o esta semana, desde mi punto de vista, me parece que es decisivo. ¿Por qué le digo que es decisivo? Porque Juan Guaidó le puso hora y fecha. Ellos no han dicho nada, ellos prácticamente no hablan y cuando hablan ponen la torta. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, yo sigo pensando que el gobierno está mal y aunque se mantengan, ellos dicen, en el poder, no tienen todo el poder. Saben que lo están perdiendo. Saben que tienen que luchar hasta el final porque el fin se les acerca. Aunque usted no lo crea, pero fíjese, eso de la ayuda humanitaria con fecha 23, yo lo entiendo así. La ayuda tiene que entrar y para eso han salido los voluntarios y las personas que quieren apoyar apoyar en la ayuda humanitaria y apoyar a Juan Guaidó en su gestión. Entonces, cuando esa gente ya se habla de movilizaciones en el país, de acercamiento hacia la frontera, los pueblos fronterizos también levantan su voz de protesta porque la situación del hambre y la escasez y las necesidades desde el punto de vista de salud, de medicina, es muy grande. Entonces, esto se le puso como que dice chiquitico al gobierno. El gobierno va a tener que ver qué es lo que va a hacer. El gobierno no, el AMPA. Digo el gobierno porque ellos dicen gobernar y ellos tienen el poder. O ellos están en el poder, más no lo tienen en su totalidad. ¿Por qué? Porque perdieron la calle. Yo pienso, y aunque a muchas personas no les guste la palabra intervención, escúchese bien, yo creo que la negativa de ellos a la ayuda humanitaria puede traer como consecuencia otras cosas, muchos más radicales por la gente que está organizada y está preparada. Porque al gobierno lo que se basa y el temor es que si acepta la ayuda humanitaria, ellos muestran debilidad. Pero fíjense lo contrario, si no la aceptan, ellos quedan ante el mundo desnudos y como unos criminales que martirizan a todo un pueblo. Y que están creando problemas que están afectando a otros países de la región y que en el caso de Estados Unidos no va a dejar que este problema siga avanzando. Porque dejar que avance esto es darle largas a que se desarrolle el comunismo en el país, a que el terrorismo se instale en toda la América Latina, que el narcotráfico aumenta y crezca y que ese narcotráfico tiene una guerra de baja intensidad contra los Estados Unidos. Diezmal a la población. Aparte de eso, no pueden permitir que la corrupción tenga avance porque eso se puede propagar en otros países y lo que se estarían aislando serían los Estados Unidos. Se dejarían rodear y todos estos países, aunque usted no lo crea, pueden diezmar a la población. Estados Unidos tiene en América un área de influencia y no va a permitir que esto siga avanzando. Veo yo que Donald Trump es un tipo nacionalista y no va a caer en los errores de Obama. Entonces, como decía el hijo ilustre de Rubio, amanecerá y veremos, veremos qué va a pasar después del 24. Pero para mí el panorama para la pandilla de Maduro se le pone muy grave, muy difícil. Y cuidado si ellos no están propiciando una intervención militar que para ellos va a ser nefasta. La pierden. Aunque muchos digan que no, la pierden. Es una coalición de Fuerzas Armadas. Es una coalición de ejércitos entrenados y preparados para lo cual nosotros estamos en minusvalía. No tenemos Fuerzas Armadas. No tenemos organización dentro de la Fuerza Armada. No hay apresto operacional. Ajá. Y ellos le meten el temor a la población que toda esta gente nos va a atacar, ¿no? Si a ellos no les interesa esta gente. Se interesa son ellos. Les interesan los terroristas que están de Jehová. Les interesa los narcotraficantes que están dentro y fuera del gobierno y hacen vida acá. Les interesa acabar con el comunismo. Entonces, analice usted lo que yo le digo y vea, como dice aquel programa, quien tiene la razón. Pero mientras tanto, seguiremos aquí, en tu canal, Plomo Parejo. Plomo Parejo.